¿Qué es la seguridad de los ciudadanos? De ese mismo Real Decreto que es el Reglamento General de Circulación que nos está hablando del cumplimiento obligatorio que tienen las administraciones públicas cuando hagan obras de señalizar debidamente esas obras. Algo que viene en la orden ministerial 31 de agosto de 1987 y que aprobó esa orden ministerial la norma 8.3 y C de señalización de obras públicas. Donde yo hoy os llevo es un ejemplo más de ese despropósito que la Dirección General de Tráfico no ve ni quiere ver de cómo se pone en peligro la seguridad de los ciudadanos. Cómo se altera la seguridad de los ciudadanos y cómo los ciudadanos no tienen por qué soportar una administración pública corrupta moralmente y corrupta legalmente por la impunidad que está sufriendo cuando ellos mismos, pues estamos sufriendo los ciudadanos cuando ellos mismos incumplen la ley. Os dejo con el vídeo y nada más. ¡Ahí va! 16 de diciembre del año 2022. Desde hace más de 15 días que vengo observando que en el kilómetro 313 de la Nacional 234 en Soria nos encontramos con que de forma súbita el arcen, la anchura funcional del arcen se reduce, los tenéis allí, no hay ninguna señal, la anchura funcional del arcen se reduce para poner unos hierros porque han puesto cemento ahí. Sí, pero señores, si ese cemento está ya seco, bueno, ahora está mojado porque está medio lloviendo, pero si ese cemento está ya seco, está ya que se puede pisar, pero es que además, ¿cómo señalizan ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no cumplen con las normas de señalización? ¿Por qué no cumplen ustedes con el artículo 142 del Reglamento General de Circulación? ¿Por qué nadie les ha dicho nada en 15 días que esto es una burrada? ¿Por qué nadie les ha dicho nada de que esos hierros clavados ahí pueden matar a cualquier persona? ¿Por qué nadie actúa ante esto? ¿Por qué teniendo la obligación de actuar nadie actúa ante esto? Estamos en Soria, Nacional 234, kilómetro 313 y esta es la burrada. Ahí lo tenéis, aquí tenéis el cemento, aquí tenéis los pinchitos, ahí tenéis más pinchitos, más pinchitos, cómo se comen el arcen, ¿vale? Aquí tenéis pinchitos caídos, de allí tenéis cómo lo han cortado, cómo han cortado también el camino, porque, señores, no se olviden ustedes que los caminos también hay que señalizarlos. Es que, ¿qué es esto de cortar un camino principal e importante como este? Cortarlo así. Pero, ¿de verdad? ¿De verdad ustedes se creen que de noche esto se va a ver? ¿Ustedes se creen que de noche esto se va a ver? ¿Ustedes se creen que un señor que venga por ahí de noche no se come el cemento y el agujero que tiene ahí y ese bordillo? Y luego, si continuamos, si continuamos mirando, vamos a cruzar al otro lado, para que veáis la burrada. Si continuamos mirando, nos encontramos con que aquí ya se los han cargado, ya los han quitado. Es que llevan ustedes más de 15 días con este rollito, ¿eh? Mire dónde están los hierros, aquí, aquí, aquí está el hierrito, aquí está el resto de los hierritos clavados, la zanja, la tira, otro hierrito aquí que no lo va a ver nadie, el ciclista ni nadie, otro hierrito ahí, ninguna señal de stop ni ninguna referencia, y de noche volvemos a la misma situación en el camino, ¿vale? Mirad lo que hay aquí. ¿Cuál es el resultado? Ah, mirad lo que hacían antes, mirad las huellas de lo que hacía antes la gente, para evitarlo. Iban por ahí, esquivaban y cruzaban por el otro lado. ¿Cuál es la situación? La situación es una burrada relativa a la imprudencia. Es un incumplimiento de la orden ministerial 31 de agosto de 1987. La norma 8.3 y C, que es de obligado cumplimiento, pues miren ustedes por qué. Entre otras cosas, lo dice el artículo 139, lo dice el anexo 1 del Real Decreto 1428.03, lo dice el artículo 142, ¿vale? Del Reglamento General de Circulación, de ese mismo Real Decreto, que sanciona a los ciudadanos porque no se ponen el casco o el cinturón de seguridad, o porque se pasan 5 km hora de la velocidad máxima establecida. Bueno, esta es la situación, señores. Esto es un despropósito, se nos está yendo la cabeza a todos. Y espero que actúen con relación a los residuos. No vaya a ser que también tengan el viejo discurso de que hay que velar por el medio ambiente, pero no sean ustedes. Hay una partida presupuestaria para la gestión de residuos en cada obra. A currarse los residuos también, ¿vale? Esto es un desastre. Por supuesto, lo vamos a denunciar. Porque esto de que la DGT esté acusando siempre a los ciudadanos y que se vea esto y que no se haga absolutamente nada... Por cierto, este paso de aguas debería tener sistema de contención también, ¿vale? Bueno, estamos a día 16 de diciembre del año 2022. Estoy en la provincia de Soria disfrutando de este fresquito que hace por aquí siempre. Nacional 234, kilómetro 313 y más de 15 días incumpliendo las normas y más de 20 incumpliendo las normas más básicas y poniendo en peligro la seguridad e integridad de los ciudadanos. Un ilícito que ni es perseguido ahora ni lo van a perseguir luego. Continúo. Bueno, amigos, ya habéis visto este despropósito. Ha sido denunciado por parte del Departamento de Soria Vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas ante el director general de Tráfico. Y hemos pedido que se busque responsabilidad y que se hagan las cosas bien. Bien, sabéis que hace cuatro días el director general de Tráfico o la dirección general de Tráfico emitió una nota de prensa diciendo que es que nos comportamos mal en las obras. Oiga, no. Primero, lo que las obras tienen que estar bien señalizadas, tienen que responder a ese marco jurídico y legal. Tiene que ser creíble la señalización de las obras y cuando hay una obra tiene que estar debidamente señalizada. La falta de señalización no solo tiene que ver con una infracción administrativa, sino que incluso podría estar en cursa en el tipo penal 2 del artículo 385 del Código Penal. Y como mínimo, pasado el tiempo que llega al mes, pasado ese tiempo prolongado, estaríamos hablando de un incumplimiento del tipo penal 2 del artículo 385. Pues aquel que teniendo la obligación de hacerlo no restituya la seguridad vial es un delincuente. No sé si les ha quedado claro. Aquel que teniendo la obligación de garantizar la seguridad vial no lo hiciere es un delincuente. Hay que restituir la seguridad vial cuando hay obligación de hacerlo, porque si no lo haces eres un delincuente si tienes esa obligación. Por lo tanto, a todos esos delincuentes, ponedlo las pilas, porque no nos vamos a cansar de denunciaros y deciros que sois unos delincuentes. Una vez más, lamentablemente, os he podido demostrar que todo lo relativo a señalización de obras es un puñetero desastre. No tiene ni siquiera un sistema auditor coherente y decente, entre otras cosas porque a los cuerpos y fuerzas de seguridad no se les enseña lo que tienen que hacer. Ante estas situaciones no interesa, claro, porque se llevan por delante, porque la ética de los componentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad está muy por encima de la bajeza moral de nuestros políticos en muchas ocasiones, incluso de otros funcionarios públicos que tenemos en la administración pública. ¿Y esto qué quiere decir? Que si tú a un guardia civil le enseñas que esto no puede estar como está, fijaros, es que no dejo ni una sola huella en el cemento, pero ¿sabéis por qué? Porque el cemento está perfecto, el cemento ya no tiene más rollito. A ver... Bueno, kilómetro 313, nacional 234. Yo os decía que la ética de los componentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad está muy por encima de la bajeza moral de nuestros políticos y de algunos funcionarios públicos. Hay muchísimos funcionarios públicos con una ética sorprendente. No debemos de perder la ilusión y las ganas de que venzan la batalla esos funcionarios públicos, agentes de honor, que entraron en la función pública para servir, pero claro, si tú le enseñas a un guardia civil que era donde quería ir, que la orden ministerial 31 de agosto de 87 dice una serie de cosas, que esto no está señalizado y debería de estar señalizado, que el artículo 142 del Reglamento General de Circulación obliga a que exista una señalización, que eso encofrao, que han puesto esos hierros encofraos están mal puestos, que ese balizamiento no es el adecuado, etcétera, etcétera, pues va a llegar el guardia civil y lo va a denunciar. ¿Y a quién va a denunciar? Pues a alguna administración pública que será la responsable de la obra. Aquí lo lamentable es que al no darle esa formación, los agentes se están pasando por aquí y no están viendo la deficiencia tan grave y el despropósito tan grave que pone en peligro la seguridad e integridad de los ciudadanos desde hace días. Yo he pasado ya varias veces comprobando esta situación, pero es que al final he tenido que parar porque no está señalizado, porque es que no tienen ni siquiera la más mínima intención de señalizarlo, hasta el extremo que ya han roto las cintas, ya han pasado la gente por donde ha podido, porque la gente al final tiene que utilizar un modelo de inteligencia adaptativa, algo que la DGT todavía no tiene ni entiende. Y cuando hace eso, pues acaba arrancando la puñetera cinta porque le estorba, acaba haciendo lo que tiene que hacer, porque al final la administración pública, con sus actos, convierte en no creíble su intención, su verdadera intención. La verdadera intención de la administración pública está demostrada en materia de seguridad vial, que es meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos, si tuviera otra intención no actuaría como está actuando y no tendría esa pasividad ante estas situaciones, que ponen en claro peligro y riesgo esa vida y esa integridad que hay que proteger. Lo dicho, señores, estamos en Soria, estamos en una carretera del Ministerio de Fomento, titularidad del Ministerio de Fomento, y nada, voy a continuar por aquí, por esta provincia abandonada, estas tierras despobladas en muchas ocasiones, donde los derechos de estos ciudadanos, pues parece que sí existen para la Constitución, pero no existen para la Comisión Pública. Vamos a ver qué más vemos y qué más hacemos. Por cierto, creo que sí voy a poderos dar una buena noticia de una reparación de una carretera que ya habíamos denunciado en su momento y que era un desastre. Vamos a ver.